Nos tomamos un chai callejero en este barrio regional de Delhi, 8 de la mañana, está arrancando, la gente está limpiando, estoy cerca de la puerta de Delhi, Delhi Gate, es un barrio re tranquilo, re tranquilo, hay todo comercio, un barrio de verduncia, un puestito, mucho suzú, pero la gente recién está arrancando, llevan la carne, como verán, bastante como caótico, el pollo recién que está armando, hay un poco de fruta también, ahora van a pasar con los pollos, no se lo pierdan, el cuento también, todo tenemos, todo, 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 acá hay el señor que recicla, todo. Vamos a hacer un puestito, otro un poco, el caos del underground. Los niños, los que llevo para la escuela, muy del incha, se organizan, Comen en el desayuno una de las aceitas de un tocopián. Allí van la leche, el del azúcar lleva la leche. Ves, ahí traen los condimentos para preparar el té. Estoy armando la joda. ¿Qué tal? Muy tranqui, muy tranqui. Gracias por ver el video.